hola bienvenidos amigos una vez más y hoy quiero compartir con ustedes la canción que se intitula hoy tomo la guitarra del italiano nicola divari hoy tomo la guitarra y toco por ti no sé tocar siquiera esta es la vez primera más toco por ti mi corazón hoy canta mi voz está alegre amor 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 tan sólo sé decirte más tú comprenderás los prados tienen flores que vuelen a ti podría hoy morirme después de haberte visto no pido ya más primera cosa bella que encuentro yo en mi vida ha sido tu sonrisa ha sido tú mi noche se ilumina estoy enamorado de tu luz mi corazón hoy canta mi voz está alegre amor 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 tan sólo sé decirte más tú comrenderá las los prados tienen flores que huelen a ti podría hoy morirme después de haberte visto no pido ya más Primera cosa bella que encuentro yo en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido tú Mi noche se ilumina, estoy enamorado de tu luz De tu luz Mi noche se ilumina, estoy enamorado de tu luz